La vida misma está llena de inspiración. Casi a donde quiera que voltees, podrás ver algo hermoso si pones atención. La vida nos llena de estímulos de todo tipo. Colores, sabores, olores, sensaciones, sonidos, etc. A donde quiera que voltees, podrás encontrar la inspiración suficiente para transformar todo lo que vives en un objeto creativo. El problema que nos separa de esa inspiración es nuestro propio miedo a equivocarnos. Y es que es cierto. ¿A quién le gusta equivocarse? Por lo menos, a mí no. En nuestra sociedad tenemos un pésimo concepto de lo que es equivocarse. En lugar de verlo como algo normal durante el proceso de aprendizaje, preferimos evitar hacer cosas antes que equivocarnos. Y ese es el verdadero error. Las cosas que vemos a nuestro alrededor no solo son bellas, sino que también tienen la capacidad de transmitirnos sensaciones, ideas, conceptos, estados de ánimo. En esta época tenemos una ventaja adicional, que entrando a Google o a Pinterest o a cualquier otra red social muy visual, podemos tener acceso a miles de imágenes que pueden llenarnos de inspiración. En mi caso yo tengo en mi computadora organizadas por carpetas las imágenes que me gustan. Y les pongo los nombres más diversos, desde rostros antiguos, fotos viejas, aves, flores, etc. Tener este banco de imágenes te ayudará a echar mano de ellas cuando quieras crear algo por tu cuenta. También puedes tomar muchas fotografías de todo lo que te gusta en tu vida diaria y hacer mezclas entre las fotos que consigues en internet y las fotos que tomas tú. Aquí te pongo la muestra. Esta fotografía la utilicé para el cuadro agua que está en Banshee. Es un buen ejercicio copiar fotografías. Pero cuando utilizas esa fotografía para decir algo diferente, se vuelve aún más interesante. Pongamos ahora el ejemplo de la Virgen de Chiapas, que está ahí mismo en Banshee. Esta está basada en mis viajes a Chiapas y en todas las fotografías que he logrado captar en esos viajes. Por ejemplo, la capa que trae la Virgen es la capa que utilizan las mujeres del pueblo de Sinacantán. Del lado izquierdo del cuadro tenemos dos detalles. Uno es la falda que utilizan estas mujeres y la otra es la entrada al templo de San Juan Chamula, que tiene unos arcos en colores turquesa con relieves de colores muy vivos. En la parte inferior izquierda encontramos el atuendo de los danzantes de Chiapas de Corzo, que se llaman los parachicos. Y encontramos también la cruz turquesa del pueblo de San Juan Chamula. Quizá este es uno de mis cuadros más complicados y más llenos de detalles y simbolismos. Todo tiene algo que ver con vivencias que he tenido en Chiapas. Aquí te explico solo algunas cosas. La luna está hecha, inspirada en el modelo de una fuente de estilo morisco, que está en la parte trasera de la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Del lado izquierdo he incluido también una parte muy boscosa que está en los alrededores de este pueblo. Y algo en lo que inove en este cuadro fue en agregar estos pompones hechos en la realidad con estambre. Como ves, me he basado en muchas cosas que he visto, he sentido, he olido, he tocado durante mis viajes. Y en base a todo eso hice un cuadro en el cual expreso todo lo que siento y pienso acerca de Chiapas. Actualmente me encuentro trabajando en este cuadro. Se va a llamar Cuarentena. Y te voy a mostrar las dos fotografías de las cuales me basé. De aquí estoy tomando el rostro, que me parece muy sutil, muy bonito. Y esta es la fotografía de un arte objeto que tomé en Venecia. Y que me parece que representa muy bien la libertad puesta en pausa. Tal como nos tienen ahora con esto del aislamiento social. Si te fijas en este último cuadro, solo tomé de base dos fotografías. Pero las estoy utilizando para decir algo que quiero expresar yo. Y no solamente estoy copiando una fotografía. Por tanto, hoy quiero animarte a que hagas tu propio banco de imágenes. Y que vayas un paso a más. Que a través de esas imágenes te des la oportunidad de expresar lo que estás sintiendo en estos momentos. Sea lo que sea. Utiliza el arte a tu favor en estos raros tiempos de la humanidad. Permítete sentir tu inspiración y observar todo lo que hay a tu alrededor. Incluso si es tu propia casa, nada más. Y ya con esta me despido. Espero les sirva a esta clase. Sobre todo que la apliquen. Y me encantará ver sus trabajos. Hasta la próxima.